Bueno, hoy es sábado 26 de agosto del 2023 y me encuentro aquí con el maestro que me está arreglando la gotera. Una gotera persistente que me está cayendo en la cama. Donde yo duermo entonces es urgente hacer ese arreglo. Más calor le da, más pega. Sí, tocó comprar el rollo de cinta porque la tela asfáltica está totalmente destruida. Entonces toca cambiar toda esa parte de ahí y allá. Son dos goteras, una en el balcón y la otra encima de mi cama. Sí, mis amigos. Miren esta vista tan hermosa. Y acá de pie de cuesta. Saludos, soy Angélica Rivera del canal Angélica con K.